Amelia Lynch ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie viene a consolarme en mí Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Decí mal levo que has hecho De mi pobre corazón Al cotorro abandonado Ya que el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas dos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme sola el otro día También me dejó La 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 ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordarás de mí Muchísimas gracias muy amables Ahora no voy a cantar Una sorpresita Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!